En... En... Voy. El Manchester United, como lo ves. Perfecto. Te sube la polla. No podria importarme menos, eh. Se te oye doble, emboteate. Espérate, coño. Estoy en ello. Tubleco. A escape, pulsar para... Pulsar para hablar. Y no lo pulsas y así no se te oye. Ya está, tío. Pero, coño, lo estaba haciendo, pero es que me tenía que cargar cuando he salido. Es verdad, la dotadora de... ¡Cabeza! Que mi ordenador es cafetera, tío. Es para hacer cafés, tostadas, pero no... no le pidas tanto, eh. Se calienta mucho. No veas, tío. Y cuando se caliente empieza a gritar, pero vamos, en plan de... En plan de... Rollo Play 4, ¿sabes? Pero Play 4 es la primera, ¿sabes? Grita muy loca. Grita... ¡Yujuu! Este quedardo. Así empieza. Algo así. A veces le tengo a dar patadas porque pierde demasiado aceite. No va por... No tiene refrigeración... O sea, tu refrigeración líquida, si se la pusiera, sería con aceite, ¿no? No sería... Tiene, pero solo para la CPU. Sería... Aceite de freidora. Sí, sí, sí. Más o menos. Realmente yo creo que cuando me meto a jugar podría freír huevos, eh. No, mira nunca a qué temperatura se te pone. ¿A mil grados? No sé. A mil grados, tío. ¿Te imaginas? Hasta que se funda. Va a durar hasta que se funda este MC. Cuando vea que cae a trozos diré, vale, ya está. Me he pasado. ¿Te imaginas? Mil grados. Un día de esto lo voy a poner en plan overclock al máximo. A ver cuánto aguanta sin reventar, ¿sabes? Se te grasea solo. Te da pantallazo azul. Da igual, hombre. En plan, sin reventar. ¿Me explico? Sí, sí. Que pete. Nunca la he hecho nada de overclock ni nadie. Porque te vas a ir rápido. Sí, un poquito. Alguna vez. Pero no la dejas estable. Pero... Sí, claro. Lo dejas estable y ya verás. Si ahora ya es una tostadora de normal, imagínate. Luego sigue gritando. Los ventiladores parecían que iban a salir disparados, ¿ves? Ya dije. ¿Veis la CPU ahí al 200%? Eh, sí. Quita aquí. A ver, esto tiene aquí... No. Ah, sí, sí. Y aquí... El qué? El qué? El qué? Vale, ya. Eh... ¿Por qué me sigue gente que se llama host00312? No lo entiendo. En plan, son bots. Me siguen bots. No sé por qué. Pero son buena gente, tío. Son bot... Una gente. Son bot... Una gente. Son bot... Una gente. Vale. Estoy... Perdón. Estoy... Ah, muy bien. Vale. No, no estoy. Tengo que subir esto ahora. Un segundo. Guaraseco. Hola, buenas tardes. El Rulinator. El Rulinator. De baja... Cruce la latencia del sistema de escenarios. El Nivida Reflex este vale la pena activarlo, ¿no? El Nivida Reflex. Te ha dicho Nivida. Nivida Reflex. Grande... El Rulinator. Muchísima, muchísima, muchísima. Gracias por ese pedazo... Pedazo de host. Agradezco. Un Rulinator. Un Rulinator. Pues mira, el Nivida Reflex lo que hace es que la latencia del ratón y todo eso se baja. Yo la tengo en... Yo no la tengo. Yo aquí tengo el modo rendimiento este, Alfa. Para el modo Tintiwinky. Y como... Yo no tengo eso, ¿no? Sí. Tú lo tienes en directo... En directo 11. ¿Cómo lo renderiza? En directo 11. Estoy trabajando, bro. Pero buscaba donde dejar mi host grande, tío. Nosotros acabamos de empezar aquí un ratico y vamos a echar... Eso. Un ratico de misión. Grande, grande. Muchísimas gracias. Eh... Directo 11. Vale. Y si tú pinchas en el renderizado, ¿no tienes directo 12 y rendimiento alfa? A ver. ¿Cómo lo decidí? El tercero. La tercera opción. Se me ve rosita, pero me suda la polla. Rendimiento alfa, sí. Vale, métele ahí. Métele rendimiento alfa, dale a aplicar y reinicia el juego. Con gráficos diferentes, pero te va a ir mucho más fluido. Yo lo tengo así, eh. Y aquí el juego me lo tira con RTX, pero así evitas sombras y evitas follones. Y el juego te va más fluido y ya es mejor. O sea, todo mejor. Y lo que se paga es el conocimiento, así que me debe 50 euros. Luego, como me tienes mi número, ya está Mazobizu, no pasa nada ahí rápido, ¿vale? Mazobizu, te voy a hacer. Mizu con la polla te lo voy a hacer. Vale. Le das a aceptar así, pum. Ha aceptado. Mira que pone aquí una llama. A ver, el contactless te lo voy a hacer, pero con el grande. Contactless. Hazme un contactless de lo tuyo. Un contactless. Me gusta. Ay. Escúchame, quiero caer en una nave de esa grande. Me apetece. Empezamos. Empezamos. Empezamos a pedir. Empezamos con la misioncita del huevo, eh. Ya no he terminado ni la tercera de esas que llevamos el otro día. Ayer ni sale del cubo y me faltaba... Ah no, la de las dianas también y me faltaban dos o tres aún. Uf, gracias. ¿Te ha gustado? Sí, tío. Me han puesto cerdo. ¿Te ha gustado mucho? Sí, espérate, voy a hacerme una... Te va a hacer un... Ya estoy, ya estoy. ¿Ya está? ¿Quieres otro? Yo rápido. A ver si se ve bien ahora. ¿Qué suena? ¿Y yo no soy? Ah, vale, no era yo. Jajaja. 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 ¿Y yo? ¿Han metido una PC Master Race en Valorant? ¿En Valorant? O sea, tú tienes... Tú... El amuleto del arma es un PC en el amuleto del arma. Está guapo. Porcajea. Con el Prime este de... De Twitch. Con tu Prime. Tío, qué pelos tengo. Me he pelado hoy, guapísimo. Estoy... Bof. Muy bien. Obviamente, mi carita, ¿no? O sea, la de siempre. Pero, claro, como para... Por cable, eh. Como para los directores de MP y no me... Ni me... Así calo. Parezco tofeo. Pero luego me ve y dice... La Virgen. Jajaja. 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 Me acuerdo uno que se metió... Que se metió... El suscriptor. El también el suscriptor. Y se metió en un directo en los primeros... Y me di... Y me puso... Eres más guapo en persona. Y dije... Gracias. Y luego... Y le dije... Y le dije... Escuchame... Tú en tu casa, ¿cómo juegas? Yo juego con camiseta, para que no me banen. Pero tú, ¿cómo juegas en tu casa? Sin camiseta, con los huevos pegados a la silla... Y... He hecho mierda, ¿no? Para eso está en tu casa. Pues yo igual. Me suda la polla. Está Pinocchio, ¿no? Tú eras. Me hago un dios esto ahora. A ver. Tío, últimamente era muy ordinario, tío. Mira a gente que dice... Palabrata no me gusta. Mira que hagan... Totum. No. Yo le dije... Una ordinaria... Muy vasta. Muy vasta. Me cago en Totum muerto. ¿Qué hacía eso? Pero no sé por qué me he arrepentido. Cuando nunca me arrepiento. Ay. Pero me he arrepentido. No sé por qué. No te arrepientas. Me he coaccionado. Ay, Dios mío. Bueno Nitro, ¿vamos a Huawei entonces? Sí, sí, sí. Muy bien. Igual que... Igual que cuando inicia el juego así, no te deja meterte en modo salva al mundo. Te deja directamente en modo... ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Sí. Al igual que si te metes en Epic Game y le das al archivo del juego del Fornite, puede... Sí. Eh, mira, a ver, biblioteca. Fornite, te pone dos puntos. Aquí no me deja a mí. Porque lo tengo en ejecución. Pero puedes quitarle las texturas de alta resolución. Y hace que te vaya más fluido aún con tu Game Boy. Porque tú jugabas en Game Boy, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy jugando en Game Boy y cuando le doy a abrir, me dice un crash. Me está crasheando. O sea, lleva tres crashes. A la cuarta va la vencida. Pero lleva tres crashes con modo rendimiento. Ah, sí. Reinicia. A ver, venga, va. Pero ya lo hace a veces. Para abrirlo es un dilema. Bájale, quítale lo de la textura. No, no, si está... Más bajo no puede estar. Sí, en el alfa. Rendimiento alfa. No, no, ya está en alfa. Rendimiento alfa ahora. Mira, pero digo que eso es nuevo de ahora, de más bajo que ya. Así que no se puede estar. Más bajo es chupando polla debajo en el escritorio. Como Gemari. A ver. Se viene, se viene. Se está abriendo. Cagando. Está cagando. Creo que sí. No. Pero qué haces, mamahueo. ¿Por qué no te abre? Me salta un error de... de Unreal. Me encanta. ¿Pero Unreal? Academy. No, Unreal Engine. Es el motor del juego. Ya, ya. Vale. ¿Qué hago en Dios? El auto-sprint. El auto-sprint. Sí. Blood Mayu. El auto-run como se hace en este juego. Era una configuración de... Atajo para correr automático. Pone igual a... Es que yo lo pongo en la Z. En la Z el pin que yo le tengo metido en el rast. Pero en la Z aquí me pongo algo. Pongo algo que no sé qué. ¿Qué te pone? Ah, no. La C y la X. El suelo y escalera. Tejado a la Q. C y la X. Ah, la Z no tengo nada. Se me está abriendo. Se me está abriendo. No viene. Pues a la Z me lo bindeo. He abierto, nene. Muy bien. Y ahora métete al ajuste otra vez. Distancia de visión. Intenta subirte al máximo épico. Y la textura y las mallas yo lo tengo en bajo. Y estoy jugando con mi ordenador, eh. Yo tengo en bajo. Me suda la polla. Yo lo que quiero es pegar a Gerson. Misión epic y lo demás bajo y bajo, ¿no? Sí. La distancia de visión para que tú veas desde Pekín. Pero luego la textura... Te suda la polla. Y luego si te metes en ajuste. Y mira, ajustes. El ajustes generales. El de vídeo, no. El de juego. Te da un sistema que es el quinto. Y te pone AIMBOT. Eh, activalo. Que es que yo tengo activado. Opciones adicionales. Sí. Y pone AIMBOT. Lo clica y van todas las balas a la cabeza. Y dices, yo no lo tengo, eh. Ah, no. Pues entonces será un hack mío. Vengamos ya. Te invito a broma. Que vas a tener AIMBOT, tío. Jajaja. 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 Chuta. Lo estaba buscando. En plan, que sé, una... Un rollo de... AIMBOT. ¿Cómo se dice? No, de... De como en el mando, ¿sabes? Escúchame, ¿sabes lo que he visto hoy? El auto apuntado o algo. Un... Un... Un asistencia de apuntado. Como en el mando. Del Call of Duty Vanguard. Escucho doble. Ah, sí. Puede ser. Pero la culpa es tuya. No. Vale, ahora. No te sigo escuchando doble. Si lo tengo que impulsar para hablar, no entiendo. Ah, vale, pues... No sé, pero me sale... Aún me sale ahí abajo, eh. Mira, mira, ahí abajo. Estás hablando. Sí, sí, ya se ha disolucionado, ¿no? ¿Ya sí? Sí, sí, ya sí. Ah, vale. Bueno... Y ya sí. Se ve el tío como moviéndose. Vamos a ponerte... Te lo voy a poner por DPI. Se mueve a 1000 DPI. Pero en cuanto pasa por un tío, le baja a 600. Por el asistencia de apuntado. Vale, Iván. Hostia, ahora nos tienes que volver a poner por el juego, ¿no? Sí, hostia, es verdad. No me voy a hacer... Vale, Iván. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Tío, esto es una mierda. ¿Qué pasa? ¿Se me oye? Una noche más aquí. Se me oye. Otra nochecita más. Misiones. Caza animales. Venga, yo caería... Eh, yo tengo una. Busca libros. Sí. Vamos a esa. Buscar libros sobre explosivos. Tengo que ir a muelles, a rincón o acumulaciones. En muelle hay dos. Eran dos, ¿no? Lo que te hacían falta. Sí. Pone dos, sí. Luego han sacado una autorización, que es que si le damos a listo los tres, nos mete una partida. Es verdad. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. ¡Ay, Iván! Dale. Joder, tío. ¿Qué pasa? Tanta pega. No lo sé. Todo el rato quejándote, Nitro, tío. Hay que... Te vi, gente, de verdad. ¡Joder, tío! Entonces se levanta a las siete de las tardes. De las siete. No, pero casi. Me he echado una siesta antes que... ¡Uf! Ha entrado rica, ¿no? Escúchame, ¿cómo se espera ahora el juego? Nitro. Te va mejor. Te va a 60. ¿Cómo se pone? Se me ha quitado lo de FPS. Vale, pues ajustes. Eh... En el juego, en la segunda playa. Bajas. No, no, no. Vale, no. En la de vídeo bajas a tope y encima de rendimiento alfa. Pone mostrar FPS. En la primera opción. De ajustes abajo del todo. Sí, 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 sí. Me voy a abrazar este que... Qué bonito. Me va a... Dos mil FPS. No, me va ciento y pico, pero... ¿Qué hace? Cien y baja a 80, pero en medio segundo. Bájalo a 60. Bájalo a 60. El límite a los 60. Ajustes. La tercera opción. Limitar frecuencia de imágenes. Y lo pone en 60, que es tu pantalla. Y así te va a ir el PC más fluido. Porque se ahorra el doble de FPS. Para más. FPS. FPS. Entonces... Vamos a ver FPS. Se me ha quedado pillado. Bueno. Entonces... Si... Si el ordenador te permite llegar a 100, pero tú se lo limitas a 60, el ordenador va más fresco que una lechuga. ¿Sabes? ¿Sabes? El ordenador se está haciendo una paja. Tornada. Ahora mismo ya deja de chillar. Y está gozando. La nueva actualización. Ya. El ordenador. El Windows 11. Windows 23 ya. En vez de la beta tester, se ha descargado la paja tester. Paja tester. No. Fallao. Ah, yo me cogí... Yo me cogí a tu madre. No hombre. Yo me cogí los libros. Porque no las tuyas me las cogía, eh. Yo. Yo me cogí los libros en... En acumulaciones. No aquí. No sé que no es un zoom normal que ha dicho de acá aquí, pero weón. Sí, por seguro. Uno muerto ahí al final, eh. Muy bien, Nitro. No, no. Está casi muerto. Muerto no, pero... Ahí. Ya, se lo vi. Está por ahí escondidito. Míralo. ¡Ah! ¡Me tiran cohetes, wey! Me han violado, tío. ¡Ah! Me han violado, tío. Están dos y el... Y el... Ovni aquí dando por culo. Me han venido dos gemelos. Con la dejo dando por culo también. Me han robado el Nintendo Switch. Me han robado. ¡Vamos ahí, fan! Me cazan mucho con esto. Vale, pues ya estoy morido. Muerto, morido. Muerto. Buena primera partida, eh. Ah, ¿ya me ha molido todo? Pues ya está. Ha estado súper entretenida. Súper vistosa. Y todo headshot, podríamos decir. Escúchame. Cristiano al... Al... Al United, eh. ¿Cómo? Iván. Sí, sí. Nadie dicen, eh. Ahí se retira. Claro, echará dos años y ya... Pues se va a Estados Unidos, pa... Pa terminar. Pa... Pa ganar billetes. ¿Quién? Eh... Cristiano. Un vecino mío. Hostia. Que viva ahí al lado. Que viva aquí en... Al lado. Es buen nano, eh. Es buena persona. Lástima que respira, tío. Es de... Debajo de... Mi vecino del primero. Hombre, mi vecino del primero, Ronaldo no es. Pero Cristiano creo que sí. O no. O no. ¿Quién sabe? Jejejeje. Yo creo que sí. Con el creo ese ya... Me cudo en salud, ¿sabes? Pi, 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 pi. ¿Dónde vamos? Ya he cogido todos los libros. ¿Acumulaciones, muelles o...? Acumulaciones, venga, vamos. O... Alvergas. Alvergas calientes. Se llama así, ¿no? Sí, albergas calientitas Adormecidas Mira, voy a coger yo aquí Que tengo un Un quimera point ¿Vale? Ya se va a otro sitio, Dani Ya empezamos, eh, cae de ahí, eh Que yo voy a caer ahí Ahí, ahí, yo voy a caer ahí, ¿vale? Ahora amigo Que yo necesito un quimera point Cae de aquí, que yo caigo ahí, ¿vale? Que me deje ahí con mi quimera point Nunca lo entendería ahí Ah, con Dios Nunca lo entenderíamos ¿Dónde cae el tío? Míralo, míralo La madre que lo repario Que es un quimera point ¡Gripping! Cógelo, puto Aquí está todo el puto barrio, tío Aquí Vale, voy, voy, si queréis Ah, si queréis, ¿no? ¿Queréis que vaya? A mí me lo han matado Uno de aquí, de por aquí arriba Voy Ya no voy a durar mucho porque no encuentro ni un arma Voy, voy, voy ¡Hola! Me iba a coger un cofre y mamá He encontrado, he encontrado madera Ah, muy bien Algo es algo Está bien Una vaca Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Está safe Y va Que va Ahí uno me acaba de rematar Voy a por ti, cariño Y tiene escopeta La voy a robar Ese da Hostia, mira cómo he estado, eh Está regular Está bien regular Uy, tiene estado de mira, eh Uno caído He dado uno, eh Me la lleva a Alvin Pero más perdido que el barco de arrolico de puta Estamos más perdido Vale, siéntate Coge la tarjeta Del tieso este Vamos, corre Voy ¡Ah, tarjeta! ¡La tengo! ¡Me la quedo! ¡Toma en tu cara! ¿Lo quieres? Voy a coger yo Hombre, si quieres, sí Si no, cojo yo el azul Si quieres, ah Si quieres Si quieres tú Si no, si no No, no, no Ah, por cierto, Iván Estoy en directo, vale Para que no digas ninguna Ah, vale, vale Cosas como la palabra con M No se pueden decir Toma, Nitro Métete eso por lo que viene siendo el culo ¡Ah, sí! Ahí te pones suelo y todo, eh Te he puesto suelo, techo Y no me ha puesto la alfombra roja No sé por qué, la verdad Porque el bolito no lo ha dado la... Tengo un mini si alguien lo quiere ¿Toma, Nitro? ¿Solo uno? Yo Hay que ver tu caja Dejendaria, impresionante Eso me cago en tus muertos Eso me cago, me cago en tus muertos Me ha cojonado, ¿sabes? No te a cojones ¿Por qué te a cajona, mamagüeo? ¿Cómo puede valer mejorar la puta arma a verde 200 de oro? Mira, cómame las pelotas, ¿sabes? Es que como se nota que es catalán, eh Le dicen que trata Por 200, eh Por 200, ¿sabes? Que tengo mil Pero tú, pero tú que te has creído Que soy un ICEF, ¿o qué, tío? Hijos de puta, ¿sabes? Claro, como no lo pagan a ellos Claro, tío ¿Y eso quién se lo queda? El puto Estado, tío Eso es para el gobierno ¿No queda? Hija de puta Escúchame, ¿nos vamos? Pues, haría bien Unos calamanquillas para siempre Pues vale, tío Lo veo Uh, gracias, tío ¿Dónde vamos? Ah, hostia Soy un crack Porque no hemos encontrado ahí No he cogido ni un puto libro Venga, estoy llamando al punto La idea me ha parecido fantástica Va, ay, es brutal Caer ahí para coger los libros Y no coger ni uno Maravilloso Ah, sí Buena estrategia Ya no vamos a mind todo el día, eh Vale Feliz retraso llevo Misiones, misiones, misiones Misiones, misiones No, para Escúchame, Iván Tú has hecho un kilo de... La diana No Ah, me disparan Bueno No estaría más Me disparan Vale, pues mira Son venturitos Yo te voy con el arma, ¿vale? Uf, un poquito cara, ¿no? Hombre No son doscientas monadas Son venturitos, ¿no? Estoy preciado Más te la doy Voy ¡Que voy! Tuing 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 Son los bordes, ¿vale? Vale Toma, Iván Te dejo el arma Ahora me la da Mira a ver si están por aquí Por el borde ¿sabes? Aquí hay Mira, pues dispara ahí Hay dos Y luego hay otros dos Por ahí No sé Voy a mirar Disparos, ¿eh? Mira, mira dónde están He visto un disparo Me sale caído aquí Pero esta ya la he hecho Ahí hay una A la media tengo que ir Aquí Ahí, ahí No, no, tiene que haber cuatro Aquí, aquí Ah, vale, ahí Vale, vale, vale Y aquí había más Toma Toma Dame cuatro balas Para que ha gastado No, hombre Tiene gente Hay uno aquí ¿Cómo está el rey de tu hija? Mira, nada más que es headshot Hay otro Hay otro fuera Estás presionando 74 en la cara Qué buena, ¿eh? Así estamos Cómo le ha explotado la cara, tío Le ha hecho Ni ve Mmm, rico sorbete Tranquilito Aquí tenéis un Una pecera Oh, sí, gracias Gracias por la pecera Aquí hay una corredera azul El punto Espérate, espérate Sí Me gusta Tírame la, lánzámela No se puede No Imagina Toma Eso en el dice Esta se pasa Y ya se ha abierto el camino Vale Yo iría Achuchame ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero no sé Vamos a dar una vueltecilla Por aquí Y a contemplar las flores ¿No? Mira, aquí hay una hoguerita Sí, dale Gracias Gracias Y lo hacemos calentito Ah Ahí va, ahí va Eh, eh Eh, eh, eh Barbusto Que hoy tengo el line Fatal Yo también Ah, no Es cada día eso ¿Era uno? ¿Cuánto hay? Un fin Un fin Un fin Un fin Pero como que sigue disparando Te creas que eres destruyente Ah, no sé, tío Me aburría Perdón Vamos a mutear Que a mí me hacen falta Palillas, tío Grande, que armonos Esta hormona Sin que ahora hecha un rato Allí estamos Dale, dale, papi A mí me hacen falta balas Así que si me da el raíz Yo agradezco Coge, coge ¿Balas de qué? No tengo 134 Me he dado muy bien De ahí reír Hay gente aquí La vaca esa, ¿no? ¿Por qué no se me quita? A la E, a la E A la E Te lo pone abajo a la izquierda Te pone controles, eso Vale, tío No he mirado No, 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 no Está mirando Voy a meter un snipazo ¿110 a la mierda? No es una eso Muerto Bueno, muerto Caído ¿Dónde hay otro? Aquí viene un ozni Con uno encima Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Dónde? Aquí A ver A ver Si le diría el de los nidos Ahí arriba Uhhh Limpieza express, nenos Muerto uno Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Te has morido? Una escara Dorada por alguien Si alguien la quiere Yo la quiero Voy a bajar a por ella, ¿vale? La cojo mientras Porque Va, uno para ti Están dos, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! Cuarenta ¡Uah, puta madre! Uno está, una bala Muerto uno Yo no lo veo Joder, con el on Ya lo he tirado Muerto Bueno Voy a matar aquí a otro Uh, ¿quién quiere? ¿Una Scar? Yo Yo Si es posible Hostia Y Minis Sí Minis, te voy yo Yo Minis también me irían bien Tengo tres Uno para mí No lo veo Yo veo cincuenta Aquí hay más, ¿eh? Toma Uh, gracias Y hay otras caras Mira, aquí hay gente Aquí hay hiria Bueno, yo la llevo yo otra ¿Dónde? Aquí Saca el cráneo Y te lo vuelo Eso no se mueven de ahí Se han ido De aquí No hay otro Supuestamente Se han hecho, Popo ¿Nos vamos al punto ya? O esperamos Pero ¿Y el de...? Escucha bien ¿Hay alguien en el aire o algo? Mira, mira el del desafío ¿Qué? Esos son los que se han ido Ahora iban para la zona Esos son los que estaban ahí No hay ninguna R No hay ninguna R que sea mejor De la verde que yo tengo Vale, la subo La subo, esa Sí, está gatillazo perdido Sí, tío Me tengo que acostumbrar ¿Se está reviviendo a alguien? Sí, tío, tío Sí, tío, tío Sí, tío Había ¿Sí o no? Sí, había dado No hay ninguna R No hay ninguna R No hay ninguna R No hay ninguna R Le he dado uno Pero luego se ha metido detrás de la pared Y no lo veía Tiene amigos o algo Pues no lo sé Ah, sí, sí, sí Tiene uno Está intentando salir Sí Está aquí Va, va, va Vámonos, vámonos A punto Se va a tener que venir Va, ya va a tener que venir él Ah, va, vamos A punto Tengo dos grietas realmente No sé qué hacemos Peña grietas, tío Es que eso es para planear Y hacer daño con ella Y doce colchonetas Si queréis colchonetas Escuchadme, vamos a poner el bounty Yo me voy a llevar atrás Tengo tres Que viene, que viene Mira No, mierda, me equivoco 36, 36 ¿Quién ha tirado? ¿Dónde estás? Aquí, adelante Ah, mira Cierto Leó con un headshot Por la cara Ha ido, eh No, mierda, 30 Me ha tirado Ay, me tumbaron ¿Me ayudáis? ¿Quién? Venís rápido Por el otro lado Están lejos Están lejos Corre rápido, ¿vale? Y construye ahí a la derecha Construye a la derecha Construye ahí, construye ahí Construye a la derecha ¿Vos sigues izquierda? Sí Baja Espérame, espérame ¿Tienes cura? No Yo tengo dos, sí Yo tengo dos mini y un botico Me sirve Toma 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 No sé tirar aún de eso Pero, tío Uff, casi le he tirado una a la derecha Tienes balas de Franco Tienes balas de Franco Tienes que tengo 0 Allí hay gente Sí, sí Hostia, me han reventado Bajo aquí Uff, hay gente detrás en mi arbusto, ¿eh? Y nosotros aquí en el punto. Detrás mío, ¿eh? Esta es la mierda, esta es la mierda, ¿eh? Esta es la mierda, le dais, le dais. Hijo de puta. Le he metido, ¿eh? Le he metido con la escopeta, estaba bastante abajo. Tienen uno, volando. Son del mismo equipo, creo. Uff, toma. No, 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 no. ¿Qué eres? No, no, no. No, no. No sabía que estaba aquí. que intenta tirar eh 5 Ah, Dios Ah, 34 Ah, sí Pero escúchame, con la coquitilla ahí en verdad me las acaban Para nuestro nivel, está bien Cuarto, no está más Para nuestra edad, tío Para nuestra edad y nuestro nivel, si tuvieran 15 años Tuviéramos que iría jugando Pues quedamos listos Sí, yo le he dado Pues yo le he dado sala, tío, me he caído con Dios Yo aquí te he hecho las misiones Bueno, no, es caza animales Pero vamos, se lo veía 100 más Más, por favor Ya tengo 950 Ya tengo para el siguiente pase Ya está Señor Salsichon Ya está, worth it Worth it Ay, gelikin de Iván, qué fea es, tío Es que ni los colores Es que ni los colores Eso se trata Dale aquí Esperate, mira, está yo una feisima también Qué más de envidia Tenéis que hacerlo en esta, pero fea A ver si encuentro ¿Por qué tal? ¿Qué tal? Quiero hacer con un envidia Debe hacer fe a nofísima No ¿Qué tal? Ah, no tengo colores desbloqueados. Joder, cada vez mejor, tío. No tengo colores desbloqueados, tío. Hay una skin muy fea, a ver, no sé. Muy fea tiene que ser, ¿no? Yo tengo de entrada un flotador. Pero desagradable, ¿eh? Sí, tío. Hay que ir jugando fornite por la noche, tranquilito. Y ya está, sin más. No iba a hacer hoy directo, pero como me iba a poner a jugar con esto, que allá también jugué, pues he dicho, tío, por algún ratito. Sí, total. Muy fea, ¿eh? Muy fea. Muy fea, tío. Hostia, es que hay muchas que son desagradables, tío. Nene, te puedes preguntar a cosas. ¿Tú alguna vez te has hecho una paja con fiebre? No, aún no lo he probado. ¿Pero qué? ¿Mola o qué? No lo he hecho, tampoco lo sé. Quería que me contara tu experiencia. Aún no lo he probado, pero... Me acaba de venir ahora mismo hacia la cabeza la duda, la cuestión. Yo creo que ha de ser complicado, ¿sabes? Hombre... Sacar ganas, sí. Pero bueno, igual se considera violación. Pero no pasa nada. Mi pregunta es... Nunca lo había hecho. Tú prueba de follar después de meterte una buena dosis de somnífero. Eso sí lo es. A ver si aguantas 10 minutos. Cuando pasas 10 minutos es la polla. 10 minutos es mucho, ¿eh? Sí, sí. Tienes que aguantar, pero tienes que meter una buena dosis. De esas que en realidad en 5 estás muerto casi. ¿Sabes? De caballo. Una dosis de caballo. Una dosis buena. De esas que caes plano. Pues intentar aguantar. No, amo parque, amo parque. Escucha, nunca había hecho una paja con fiebre. Ay, esta marea. No. Se marea. No seas mar... Maricón. Ay. No se ha escuchado, ¿eh? Vamos a muelles. No, a acumulaciones, acumulaciones. Maricón. ¿Pero dónde vamos? Nitro. No. Chaval. Ya vale, ¿no? Decía que el reglón de la pared está desalineado. Es el reglón ese, ¿eh? El maricón. Pues si quieres... Neo. Si quieres jugar, avísame. Y jugamos. O sea, estamos atrás. Pero Nitro, escúchame, está abusando, cabrón. Perdón, perdón. Mira, Nitro, tienes que ir. Aquí abajo hay un libro. Y aquí abajo también. Vale, vale, vale. Yo tengo que hacer lo de los libros también. Pues venga, vamos, vamos, vamos. Ahí, fan. Ahora nos los hacemos, ¿eh? En el radio también me aburrí, porque aquí tampoco había nadie, tío. ¿Dónde he marcado? Te he dado a marca, la roja y la morada. Me aburrí de estar yo solo farmeando por ahí cositas, tío. Sin PvP de nadie ni nada. Piubi, 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 piubi. Me cago. Tu puta madre. Bojarrilla. Bojarrilla. No va a parar, Nitro, ¿eh? Es que ni con el avión se hubiera dado el cabrón. Pero, ¿se escuchan o no? ¿Cómo no se va a escuchar? No sé. Mira, el libro está aquí. Ya lo he cogido. Pero no entiendo. O sea, ¿cómo no se va a escuchar? Porque hablo muy flojito. Bueno, pero lo dice, ¿eh? Si oye. No, pero el stream no lo pilla, tranqui. No sé. Le he dicho yo a los de... Me paga ese mes de bank. Y se hace... 10.000 subs. Y yo, pues, ¿sabes cuánto he mirado las suscripciones de Ibai? Y tiene 42.000. Eso es un poco de dinero, ¿eh? ¿Qué va? ¿Cuatro duros? Calderilla. Bueno, pero un poco de dinero es lo que hay, ¿eh? Es para pobres, tío. Escuchame, Nitro. Te voy a dar a ti la mierda esta que... ¿Tío, dónde está el otro libro? Ah, en la casa grande. Por aquí la he marcado antes. Toma, Nitro. ¿Eh? Toma, ¿qué? ¿Me has tirado? ¡Ah! ¡Mi arma! ¿Dónde la has tirado? Toma. Aquí debajo, al lóvil, tío. Oh, sí. Toma, te lo cambio por esto. Oh, sí, me gusta. El otro libro es por debajo de esto, Iván. Voy a marcarlo todo, ¿eh? Pero todo voy a marcarlo. ¡Puta, ha marcado! ¡Marcado! Está por aquí, ¿no? El otro libro. Sí, aquí debajo. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde estás tú? Yo estoy arriba. Uy, hay alguien, ¿eh? Vaya que chocha he llevado, ¿eh? Tío, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡He comido un chucapeak! Tío, yo no veo el libro este. Es el puto libro fantasma, tío. Que debería estar aquí, perro. Por aquí debería estar. Ya, ya, ya. Yo me acuerdo que también lo cuentan. Mira, rega mi tuneo. Es que yo ahora mismo como estoy jugando... Esta es... Dani, Dani, ¿ah? Sin más. ¿Dónde está el libro? Ah, el puto libro de mierda. Me cago en su gitana madre. Aquí, no está aquí. ¡Aquí, aquí, aquí! Ya, aquí. ¡Abajo! ¡Aquí, aquí, aquí! Me falta... ¡Te lo pido! ¡Eeeeh! ¡Venga, quién quiere ir! ¡Dámelo, dámelo! ¡Que me lo enchufo! ¡Hijo! Me voy a beber tu pecera. ¡Qué cago en tu madre! ¡Qué cago en tu madre! ¡Eeeeh! ¡Se ha cambiado el! ¡Qué cago en tu madre! A ver si pillamos a los tíos. ¡Qué tíos, qué tíos! ¿Dónde, dónde? Lo que ha escupido... No veo a nadie. A ver, eso es que está escupiendo gente. Los caga. Pero no... Está cagando gente. Pero, tío... ¡Qué guarrada, ¿no? Tengo dos lanzaderas, ¿sabes? ¿Será M esta nave o no? Es una puta M esta nave. ¿Cómo un coño cambio? ¿Qué? De lanzadera a lo otro. Cambiando. Ya. ¿Qué hacemos, tío? Ir a matar a todo dios. Hemos terminado... Hemos terminado... De lutear esto... De marcando nitro. ¿Qué te marco? Casas. Las casas. A ver si falta luz. Es lo que estaba haciendo. Mira, hay cajitas. Tío, hay muchas, muchas, muchas de estas, eh. Yo me iba volando con esto, eh. O vamos. Venga. ¿Os venís? Sí. Voy. Venga. No, 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 no. Vámonos... ¿A dónde? A complejo. A complejo. Allí. Allí. ¿Qué tal? La deita está guapo. Ahí. A ver, a ver. No se mueve. Voy a bajar y voy a empezar a marcar, eh. Te marco la cara, eh. Me voy. Hay un cofre gordo ahí, eh. Había. Se lo ha comido Dani. Ya no está. No está. Oh. Oh. No me escogeo. Todo está. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, si no! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿puedo mejorar esto? Qué mierda, tío. Otro drop ahí delante. Sí, otro hirdro. Lo tiramos. Tirao. Cállate un picao, güey. Mira, está el canto. Sí, sí, todo tuyo. Y el escudo también, enchúfatelo. Thank you. Vale, estamos. Estamos, estamos, estamos. Sí, boludo. Para de la emoción. Sí. Para de la emoción. Parate, pelotudo. Tengo dos trampolines. ¿Los quieres, Daniel? Yo tengo dos lanzaderas. Eso es, lanzaderas o como se llamen. Hasta que saltas. La lila, tío. Sí, tengo dos también. Pero no me da tiempo de usarla. Aquí tengo un... La que es muy gemida. Fabuloso. Ese reconociente. Está molado, eh, tío. Por un momento he flipado. He flipado. Brutal. Ay, un brutal. Maravilloso. Me salen, porque yo no veo ni... Yo oigo disparos por aquí. ¿Por ahí? Sí, por ahí. He escuchado. Sí, lo veo aquí, coche. Sí, mira. Ahí están. Mira. ¿Mete una grieta? Sí, me la he tirado en el museo. Tírate. Sí, boludo. Pará de la museo. Ahí está uno. Cuarenta y nueve. Cuarenta y no sé cuánto a otro. Cuarenta y nueve a otro. Una muerta. Cuarenta y nueve a otro. Me la he matado. El otro. Me había dado. He matado uno, sí. No me la he disparado. Vale, sé dónde vienen De aquí Lo he visto construir Sí, están ahí Qué dirección Hay que ir para allá Sí, está la zona Hay balas de cohete Venís aquí Sí, sí, estoy yendo Estoy detrás de tuyo No hay nadie Ya lo remato Cuidado arriba, Zubio 33, está la mierda Está la putísima mierda 33, blanco Muerto Buenísimo Sí Ojo Ojo Mejorado mi AIM Vamos a sala Vamos a sala Que tendré misión nueva, tío Que hemos cogido los libros de mierda La verdad Oh, Dios Neos, lo que pasa es que Tiene que jugar en el servidor de Ah, vale Perfecto, perfecto, Neos Perfecto Te agrego, eh Te agrego Métete, Neos No, no Se va a comer un rato a la plaza Dice que juego mañana Oh A comer a la plaza Qué coño Claro Es de Argentina Es que aquí son la goza Ah, claro, ahí Neos Por eso la extraño Vamos a seguir Escúchame la 15 Está muy bien, pero Está mejor Ya, feísima, eh Espérate, no, vais de marcianos A ver si tengo un marciano o algo, tío Algún puto marciano, tío Mira, yo voy a ir full morena Esta es la famosa morena contra cargadores Tengo este Cuenta como marciano A ver si es marcianos Si es que no sé, tío El PC ese, tío Es un marciano Vamos a ir tú La polla, el rollo Que tiene Espérate, ellos Me cago un dios Que me pongo una skin de mierda Espérate Mantén un moreno Esta que es tofea, tío Más fea que pegarle un padre, tío Grande, grande, Neos Muchísimas gracias por pasarte Hostia, qué guapo Hostia, qué guapo Y ya viste donde tiene el cerebro Eso es Eso es El cerebro está en la polla, tío Los huevos, tío Ah, juega al final Juega al final, Neos Escuchame, no tiene ningún moreno Nitro Un moreno Espera, creo que sí, tío Un negrazo de estos No, moreno Perdón Voy a atacar esta sal, eh Habito con qué piensa el DT Piensa con el pito Mira, me sirve Me sirve, sí Este es un Un negra Me sirve Tengo otro O tenga esta Esta es muy negra Esa es más morena Ponte esa, ponte esa Esta es más morena que vosotros Espera, espera Neos, juega al final Aquí pone Juego una partida Ahí entro banca Banca, espérame Sí, acuera Vale Entro en banca En banca rota Puto Ole ese, Neos Y yo pa' El puto Neos El cabrón Yo, yo, yo Se ha dejado los cuartos ahí, eh Baca, banca Que me voy a cambiar de skin, ¿no? Perfecto, perfecto Una que sea muy Dijiste, dijiste Marchano, ¿no? Oscura No, no, moreno Oscura Moreno Ahora somos morenos Que sea una sombra Que no se veía en la noche Muy morena A ver, bancame O anda que cierro directo Muy black Very black De camuflaje Muy moreno también Full moreno Full cuarango También Full moreno Moreno, moreno Moreno, no Ah, sí, sí, sí Sí, 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 sí Venga, hijo puta El Neos El Neos Como nietos También se gasta la pasta En la skin El cabrón, eh Yo es que La pasta que me puse Fue una vez Con Kimi Que pusimos 100 pavos Y ya está Es decir, comprando skins Eh, Dani Igual Igual no te preocupes Porque ahora Como ahora tengo Fibra óptica Así que no me va a andar tan mal Pero igualmente está jugando En Europa, cabrón El ping te tiene que elevado, ¿no? No, no creo 200 de ping Por ahí Ah, no está mal entonces No, no Va a tener más ping Que jugando Que yo jugando con un Nokia Un Alcatel, ¿sabes? Pues ese ping Igual también lo puedo Jugar desde el celular Tengo un Un S21 Tengo yo Ah, entonces genial Es que Yo en el móvil no puedo, tío Tío, a veces Me molería teniendo Nada más que por Es que yo tengo Tengo Pague para poder usar El control En 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 el celular No Es que no No puedo, tío Con el móvil Porque en iPhone Lo quitaron ¿Sabes? Por una denuncia De no sé qué polla Pues tío Aparente hacer jailbreak, tío No, que polla Paso Vale Ah, ¿por qué? Mira, estoy jugando Con 220 de ping Y Me va fluido Y me va fluido Está perfect ¿Y cuánto es? Sí, tío Usualmente yo jugaba Con Entre 3-sit Y 4-sit De pin en forma Joder Ahora mismo vas volando Ahora mismo Ahora es tu proceso Ahora está en Matrix Ya, tío Esto es mejor Que Windows 12, tío Ya vea Pues ya está Pues Full victoria ¿Te parece bien? Sí, sí Es que como tenía paquetes perdidos Siempre con el otro Con la antena satelital Es lo que me jodía Lo que me jodía tanto El juego Vamos todos arriba Yo voy a caer arriba Yo full tv Ahora ya he ganado Mira, mira Ay Hoy no tengo aim Hoy soy malísimo 20 Uno a la mierda No, yo no tengo aim No tengo el aim Del otro día No, ¿qué me pasa? No das ni una, tío No, tío Vaya escopeta Vaya escopeta de feria Me llevas, tío No, la doy No Mira, hay una aquí en medio Aún flotando Uno abajo Muerto Cuidado Irse Y ahora volvéis, ¿vale? Que no O abdusca Mi marca Ah, no No es mi marca A ver Si me abducen ¿Qué pasa? Porque es una mierda Aquí donde estoy yo Hay dos, ¿eh? Boom Hay una escopeta No sé lo que iba a buscar Buah, no veo yo de aquí Iván Pues con ellos me han cogido, tío La nave esta, tío Ah, yo creo que me están Ah, no Cuidado, cuidado Abduzca A Iván siempre la abducen A mí siempre, tío A Iván le flipa Yo creo que le tiene morbo ya directamente Le pone cerdo, tío Seguimos arriba, ¿no? Eh... Sí, yo sigo arriba Pero creo que voy a bajar No veo nadie Yo también, tío Me está rayando ya Espera, es que no quiero que me abuzca No hay ni Peter, tío Aquí arriba, tío A ver por el agujero ¿Se ve alguien? ¿Eh? ¿Por el agujerito? No sé si se la puede meter A alguien Yo tampoco Bajen, bajen, bajen Acá Voy, voy ¿No hay alguien ahí? No, no veo nadie De ese lado, eh Hola, buenas tardes El repartidor de leche No he visto a nadie alterado Oye, gatilazo Sorry Es click Uh Uh, la la Uy, 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 uy No he disparado, eh Sí, me acaben de tirar una granada A ti, fue Sí, sí Pero, pero ¿De qué van estos hijos de la grandísima puta? Bueno, eso me parece una falta de respeto y educación Ah, hay tío, un mini arriba Tío, tío Eso mínimo es una paliza gitana Humillación Violada a su familia Escúchame Ten cuidado Cuando estaba diciendo Perdón, perdón Diciendo algo en el chat y Perdón, perdón, perdón Miss work, miss work Guau, guau, guau Feliz de que vayamos para allá A pelearse Yo voy Sí, sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Nos quiere robar el sitio? Está muerto, tío Espérate, espérate Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy para arriba Tío, no se está tirando granadas Y está arriba el tío O sea, pero Esto es una provocación, eh A ver, a ver Aquí le va a caer Nada de dónde está ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? Ya, tío No está arriba, tío Ha subido y ha bajado El retrasado Vaya puto déficit Que tiene El autista este De los cojones No lo sé No lo veo, tío No, no está arriba Y si cruzamos la siguiente nave No está la siguiente nave Bueno, aquí Es que en breve Volverá el otro ¿Qué tal vas por ahí? ¿Qué tal vas por ahí? Yo ya estoy ahí Ya he bajado Hay que engañarte Vamos, vamos Aunque voy con armas grises No doy balas No doy balao, eh 26 a 1 Están acá, están acá los putos Están acá Están acá, mira Acá está, Neos Perdón, perdón, Neos No tengo balas, eh Muerto uno Muerto uno No, muerto uno No, muerto uno No, muerto uno ¿Dónde está? Ahí Está reviviendo uno Se ha pillado grieta El hijo de puta Atrás, atrás, atrás ¿Dónde está mi...? Tarjeta Voy, voy Voy a coger la tarjeta Mi tarjeta Y coso Hay gente Yo me estoy curando, eh Y voy a por la tarjeta Voy a por la de Iván Vale, vi yo por la de Iván Hay tres Hay cuatro ahí Tener cuidado, Dani ¿Te viene? Nitro Uf Hay peña aquí, eh Me agarraron Me agarraron Ahí está el lobby Está adelante Me ha patado uno Sí, lo vi, lo vi Ay, la mía ya no la coges ¿Verdad por esta huenca? ¿Llegas a la mía? No, ¿no? Sí Sí, de pronto Ah, qué desgriento Hay un tío solo, eh A mí me cayó justo uno Y me pegó un... Dos cintos Me pegó el hijo de puta No le ha roto ni un tiro A mí me ha matado el de Nitro El marcianito es asqueroso El marcianito es asqueroso Tía Uf, qué buena Vaya bukake Te estaban metiendo... A mí me agarraron entre los cuatro Me agarraron Me cagieron mal Le he dado a todos A todos Le he dado un montón, eh Vale, listo Tenía balas de escopeta para todo Lo que pasa es que ya En las balas de escopeta Me hacía falta un cargador De 200 balas Despliega escáneres Envió a maldiense, na' A mí me agarraron entre los cuatro Cuando bajé a tres Sí, tío Me cago en la puta Mala suerte Pero venga, la siguiente será Easy, easy Estoy esperando a que me llegue De una vez por toda La pantalla, loco Ojalá Es un... Como examen este... Es una pantalla ASUS De... De 165 Hz, ¿no? Ojo Joder Sigo siendo el que tiene La peor cafetera, eh ¿De cuánto Hz? 165 Ah, digo, ya ves De puta madre De puta madre Estoy esperando de eso Y después ya, bueno En un... Dos meses más Me... Cambio el Ryzen Si... El Ryzen cosa 5800X Por el... Por un Ryzen 9 Dios Pero, claro Tú lo usas para trabajar, ¿no? Sí Claro Yo es que... Yo es que tengo Un 1600 AF Y la verdad que a mí Para streaming Es para jugar Me va a PF Sí Ah, pero como Yo soy más de... Yo para el trabajo Lo uso más Para lo que es Sistema analítico Y todas esas cosas Sí Y claro Ahí ya sé que... No Necesito que tenga Mejor rendimiento La PC Para poder Hacer información Informes Y... Y diseños analíticos Sí Pues ya ves Yo en verdad Ojalá un día Probar una bestia De ordenador Un ordenador Cuatro mil euros Yo no sé No le sacaría partido Porque yo ni edito Vídeo Y polla Pero por probarlo Por ver la experiencia Con una pantalla Del copón Que es jugar En 4K A... A 800 FPS 800 FPS Te imaginas Cuando tenga el nuevo Ya te lo dejaré probar Tranquilo Pues... Bueno, a ver Dígame ¿Qué es lo que tienen En... Ya lo de Dani Ya sé ¿Cuál tu sonido? ¿Qué tenés? Tío, yo tengo una cafetera Tío Igual, mira Tengo que comprarme Uno nuevo Mira que yo te digo Que yo empecé Con un Ryzen 3 De 1200 ¿Eh? Yo también Imagínate Yo empecé con un Ryzen 3 De 1200G Que el que tiene ahora mismo Mi hermana Se lo he regalado El ordenador ese Y yo ahora tengo Un 1600 AF Con una 2060 Y juego en 2K 144 Hz Y juego muy bien No me hace falta más Yo tengo Un... Bueno Es la última adquisición Que tuve Que fue la 3090 Ya ves ¿Te imaginas un Pentium Con una 3090? Guapísimo Un Pentium 1 Un Pentium 0.5 Y es que el ordenador Bueno que tengo yo Es el Mac ¿Sabes? Y con el Mac Para jugar No, hombre Más es para tu trabajo Y tu historia Claro Por eso digo Pero bueno Ya me tengo que comprar Algún día El bueno para jugar También Sí Vas a tener que esperar La rebaja Porque lo más barato Está re carísimo Igual Sí, sí O te va a parar Bueno tú Hijo de puta Gráfica Intel siempre No te va a parar La nueva O sea Gráfica GeForce La envidia siempre No te va a parar A la Intel Ah, la Intel No sé si me usa esto Me voy a pillar la ¿Qué, qué, qué? Ahí dejó Me voy a pillar la 390 Y ya está Que me dure 50 años O una 380 Ti Que también Más o menos Es lo mismo Hay uno aquí conmigo ¿Dónde, dónde? Voy, voy, voy Cuidado que viene un coche Grande Ángel Muchísimas gracias Por ese pedazo de solo Agradezco Un montón Por un montón ¡Bum! Vaya que chul se ha llevado ¿Lo has visto o no? Sí, sí, lo has visto Para ese lado Yo lo he escuchado A mí también El tío está buscando su cabeza Aún Porquería de De rebote y de mierda Ahí está, ahí está Vamos a agarrarlo por detrás Ah, me conozco a tu hermano ¿Qué sí? Y yo no te conozco a ti No lo veo, ¿eh? ¿Dónde está? Está en la casa de esta Y yo no te conozco a ti, tío Está ahí la casa Sí, está ahí Me cago un subano, ¿eh? Mira, está arriba, está arriba Está arriba Uy Creo que le ha ido No No, no, no No, no, no No, no, no Está, está un tiro Ole, ole, perro Está un tiro Le robo a la Nintendo Cuidado que debe haber ahí uno De ahí debe haber uno Ahí adentro ¿Dónde está? Revive, revive, revive Esto está muerto Revivo Que me metió 200 Me metió 200 A lo mejor de vista Sí, seguro, tío Si en verdad no conocemos todo Vamos a la caja esta Con mi primo Alberto Vamos a la casa Que casa, que casa A la caja esta Oh, todo cañón de plasma Vamos a salvar Eh, eh, aquí hay una cosa rara, ¿eh? Un spray Un spray Un spray Ah, eso Eso tenés que Golpearlo entre los cuatro Para hacer eso Voy, voy Mira, aquí me podéis curar ¿Pero dónde estáis? Yo en la caja, ¿eh? Yo también Estoy llegando Voy Estoy yendo Eso nos puede dar Dorado, épico o azul Esto ha cagado algo Dorado, épico o azul Bueno, vamos a probar El que vino primero Te tiene que aparecer ahí Siempre que veo el cubito este Me acuerdo del tío Que no sabía lo de los círculos Ole Eeeh Hace pechar que no te voy a poner aquí Cajo Tenemos gente, ¿eh? Detrás de nosotros Ah, no, que se está quemando la casa Vale, no, no, no Que se está quemando la casa Es para esa alma Digo yo, eso se está destruyendo ¡Gente, quente, quente! ¡Ah! ¿Dónde, dónde? ¡Atrá, atrás! Vamos a ver si hay gente La madre que los repara ¡Eh, se ha convertido un paquipandis! No, cabrón, es que me destruyen, ¿no? No, me tumbó Está un tiro Un tiro, ¿eh? Ahí estaba Está muertísimo Y te remato ¡Joputa! Espérate, te pongo el culo De morena Mi culo de morena Aquí lo tengo ¡Aaah! Bueno Revivido Vale, me sirve yo también Ah, es verdad Yo también necesito minis, ¿eh? Yo tengo uno Ay, mierda He pillado el gordo ¿No hay indies pequeños, nadie? Ya me tomé yo uno No, eso me tomé lo recién O me tiro el grande Que no me gusta la arma que llevo ¡Me voy a tirar! ¿Qué, qué, qué carajo, tío? ¿Quieres una spas? Te doy una spas Oh, sí, 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 la quiero Ven aquí Oh, dígame que había salido También me debí Está disparando, ¿eh? Toma Thank you Total, le vas a dar más tú que yo Así que ¿Ese era un enemigo, loco? Sí Sí, sí, sí Uf, muertísimo, ¿eh? Uf No, 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 no Aguanta primero Escáñalo primero Yo qué sé, yo mato Y remato Ahí viene, viene, viene otro Como cuando iba a decir Remiéntalo, remiéntalo Viene su amigo Maricón de mierda No Maricón No, no, no ¿Por qué te va, maricón? Vente, vente Esas palabras, no Cuando lo diga, piteamos No, Neus No, que me cierran el canal Ok, Dios Esas palabras Esas palabras No se dice Quítate el aimbot Hoy estoy jugando fatal Eh, José Lee Hoy estoy jugando fatal Hoy no tengo aimbot Solo di M, ¿vale? Neus, tú di M No, tú di, di Palomo Puto M M para la... Puto Palomo Puto Palomo Palomo cojo Ya está Palomo Palomo cojo Palomo cojo Palomo cojo Palomo cojo y ya está Pero no diga... Palomo cojo, Palomo bizco Que pierde mucho aceite No sé cosas Ya es natural, es natural Pero bueno Ya, pero Twitch no... Para Twitch es un insulto y... Por eso hemos dicho moreno Que hemos elegido lo moreno Moreno Lo hemos dicho más no Morenos, nigazos Ahí, ahí no No, eso no No, eso es un... ¿Eso es un vacío legal? Lo sé Sí, ¿no? No sé, pero antes de la duda No, pero... O sea, no, la que mamadruga No, la mamadruga No, la que mamadruga No, Nitro, el tío también te ha gustado más, eh Alta duda la que mamadruga, tío La mamadruga Que no... La mamadruga Que no, Nitro, que la que mamadruga Que tú tienes que buscar una mujer hecha pa' ti Sí A mí me da igual que madruga, ¿verdad? Me da igual que madruga Ya le hago madrugarío si hace falta Un buen mortadero a las 5 de la mañana y te digo yo que madruga Eh, yo te debo a ti un mortadero, eh, por cierto Ya, pero, tío, tú ya se los avisa y ya está ¡Cómate, cómete! ¡Aaaaaaah! Que atractivo Un bodyblock me está haciendo Nooo, nooo Eres mala persona, eh Eres mala persona, Daniel Ocha, mira, bueno, ya el punto Nadie tiene una grieta o algo que eso Tengo una salta, eh, la tengo ¿Eso? Una salta A ver Yo tengo una también, mira, la pongo aquí Dale, me toma ¡Uy! Hostia, súper inútil ha sido porque hay una montaña aquí Y no nos sirve para nada Ya la cojo yo porque ya está ponida Si ya está ponida, yo la cojo ¿Cómo se llama? ¿Viste cuando vas a saltar? ¿Cómo? ¡Uy! ¿Viste como cuando vos estás saltando, no? Ah, y vas ¿Cómo se llama? Cerrando, abriendo el mar El 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 paracaída Para decir que vas Bueno, vos cuando saltas Vos puedes mantenerlo Y te saltas más arriba Hostia, yo eso no lo sabía Eso es un lifehacks En toda realidad Si, parecía, pero El hack, te voy a reportar, eh ¡Te voy a reportar! Me gusta el Cajas trampas, eh Eso es lifehacks ¿Se considería un anal hack? ¡Ca hay gente! ¡Ca hay gente! ¿A dónde? Ah, está aquí con un poco de culo Vale, lo vi ¡Uh, hijo de puta! Son varios, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Ah, no, lo maté Ah, no, lo maté Puto Puto Además me olvidé los mini Ah, y toma, Neos Que me das pena Vamos, vamos por ellos ¿Vamos por ellos o no? Tienen que venir Ah, no, están aquí Mira, tienen que venir ellos Me voy, me voy, me voy Ahí Ahí hay otro, eh Cuidado Que no me metan en el petardazo Ahí hay uno, eh Ahí hay gente Ahí hay gente No Paso de la tapada Tengo 150, tío Nada más A ver, que le meto un snipazo Y que se vaya a dormir ¿Dónde están? Ahí arriba Aquí hay gente ¡Mira, lo! Tu puta madre ¿Dónde? Está desnuda al menos Yo te digo que tiene un doctor que veo Sí, sí, yo también ¿Cuánto tengo 50, capo? Tu madre Tu papinga ¡Ah, la tormenta! Uy Decaen, decaen Joder, si le he quitado 108 No Aguanta, Eva Te reanimo, eh Y el tirú Sí, sí Digo si estás detrás de mí Vale, lo escucho detrás de mí No ¿Tienes venda y cosas? Sí, tengo goti Se va, se va, eh Está en el árbol, eh Vale, se ha ido Se ha ido, se ha ido Uno caído Detrás hay más gente Y he tumbado uno, eh Ahí Necesito balas, 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 balas Yo también Vení, vení, acá tengo, tengo Acá hay esta, eh Voy, voy Ahí los marqué, eh Pero balas Sí, ahí detrás hay gente, eh Yo necesito balas Acá, mira Toma, ahí va Marco, eh Ahí hay peña, eh Márcamelo Necesito balas, chico No tenéis para dejarme ¿Qué pasa si necesitas? AR Mediano Yo también Con un cargador yo creo que tengo 138 Ah, como quita la tormenta ya ¿Tenéis lanzaderas? Yo no Tengo trampolines, pero Uy, la puta Ay Cuidado por la derecha Hay un coche aquí Sí, sí, por ahí, eh He estado con seguro 33 Yo no puedo parar de disparar, tío Pobre tío Uy, 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 estoy dentro Te recogemos Dale, dale, dale Ah, vale Izquierda, izquierda, ahí va Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Vale, hazlo que te salga la coña Yo iba para el... Por ahí, por ahí Neo Neo, tipo Mierda, justo Tengo un poco de montaje Ah No, ahí Ah, dale Oh, mira que hay ¿Qué? Ah, sí Sentir Oh, sentir Se ha matado Bueno, eh Eso no lo veo yo ¿Imaginas que le doy? Me he quedado sin balas de Franco, eh Uy, cuidado Cuidado ahí encima del monte Ahí te dejé ahí atrás Sí, sí, sí Tiene bala de fusil Yo sí te puedo dejar ¿Subfusil o de fusil? No, de fusil Encima de la torre, cuidado Ahí Cuidado, hay uno ahí Y otro aquí Sacar la marca Ahí saltó, ahí saltó Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Están bajando de la montaña, eh También Estoy acá, eh Vengan Sí, así Vamos a ir a la zona Sí, ¿no? Ah, puta madre No le doy En tirolina, loco Están bajando los otros Uff 22 Dado Tengo gente atrás, eh Tengo gente Tengo gente Y va, muy tocado, muy tocado Muerto, muerto Y va Hostia, ves Ha matado a este Sí Cuidado detrás, cuidado detrás Me asomo yo, ¿sabes? Hostia Hostia, no me desplazaba, tío ¿Qué? Me metí dos cintos ¿Qué? Me han marcado, eh Me ha matado de caída Hijo de puta Me ha tirado a todo Esto me la apoya Ay, marcianito de mierda Me ha matado Cuidado que hay un marcianito ahí Dando por culo abajo, eh Subiendo por ahí Me ha matado Ese rata, ese rata me acaba de toco De matar Me pega dos cintos Con dos shot incompletos, vole Bueno, Franco, a ver ¿Qué onda que quiera? Tinto está marcando Palacio Romano Leandro Sinegari Solo queda ese y otro, eh No Queda uno Tiene uno hasta aquí debajo Es el que me ha matado a mí Márcalo, márcalo Uf, pero gira la zona, eh No, no, tienes el cordón Atento a la eurica Atento a la eurica La... A verá Se está curando, se está curando Rebento El maldito de Grefg Aquí lo tienes Se va a curar, eh Cuidado Eso lo estaba intentando antes ¿Ves? Míralo, míralo Es viciado de mí ¡Oh! ¡Oh! Le he dado el tiro Le he dado el tiro Os lo probé Le he dado el topo Pero claro Ese es contra Es el último Una caja de Steve Ese Puto Y se muero a bailar Y bailar Rata asquerosa Venga Que a lo mejor Llegas a la pubertad Puto de niña rata Puta rata asquerosa Maldito Maldito M Ese cojeaba Joder si cojear Palomo cojo Pero extremo Palomo manco Palomo amputado De piernas Palomo amputado Hostia puta Da listo neo Ya le he dado, eh Es el neo El que tiene que dar Neos Ya le han quitado la fibra Neos Dale un par de hostias A la estufa Esa que usas De Rear Router Neos ¿Todo bien? Hola Neos Bueno, dale al sal Chico Neos Se ha quedado sin palabra Se ha quedado Anonadado Te imagina Que Se ha cabreado Por lo que sea Y le ha pegado un hostión Al Router O a la pantalla Y se la ha reventado Neos ¿Dónde estás? Despierta Perra Puerca ¿Dónde estás? Me falta Escanear uno Un bioma de esos Yo ya lo he hecho Yo no Me falta uno Yui Es que El Iván Esto es diferente a mí Yo Quiero hacer un Una misión Y yo Vamos aquí El Iván Se calla y la hace Maldito ninja de mierda Se lo que le ha hecho El hijo puta Mientras estaba ahí En las naves Que todo el rato Está abducido El cabrón Y luego Yo me voy Y os quejáis Pero él se va Y nadie le echa de menos Ya pero tío Él se va Y no lo dice Tú te vas Y dice Es mentira O sea Nos engañas Escúchame Literalmente Me falta matar A un animal Venga Se ha ido Neo Eso es que Se ha perdido Wifi total Sí Está listo Me falta literalmente Matarme A un animal Para tener Batman oscuro Que no es Batman Que es Superman Pero bueno Tú sabes A Batman ese Yo mañana Es el cumple de Rubio Potente Hoy a las 12 La voy a felicitar Yo no ¿Por qué? Porque no sé Qué coño es Tío Pues no Pero es Rubio Potente Tiene felicidad Es Rubio Potente Vale Si la veo en el chat Te digo Felicidades No creo que se meta Si ya desde que Está rayado Tío Está rayado Basto Exacto Tío Se ha rayado Tío Yo digo Puta Este se ha quedado Con la dueña Y me ha dejado A mi tirada Se ha rayado Basto Sí Estuve llorando Tres días Por tu culpa Tiempo estimado 63 horas Esperamos ¿No? ¿Qué cojones? Está bien 66 meses Es una puta broma 66 horas Esperamos ¿No? Voy a hacer un café ¿Vale? Ahora vengo Hace 15 ¿Por qué no? Tío Han pasado rápido Las 66 horas Sí, tío Con vosotros Paso rapidísimo Ya, tío Hablas un poco Y ya Se te pasan Tres días de golpe Sí, sí Recoge tres dispositivos alienígenas y activa el dispositivo Y te los metes Y te los metes por el culo De Maldito Palamo cojo ¿A dónde vamos? Se me cortó la luz Ah Te estamos echando de menos Hostia la luz ¿A dónde vamos? Claro, ya le están robando el cobre del barrio ¿Sabes? ¿A dónde vamos? ¿Alber? Ey Buah, albergas Albergas adormecidas Albergas calientes No, albergas adormecidas Eso ya es ¿Sabes? Postcoito Es cuando se quedan adormecidas Entonces Escucha, Iván Tú te has grabado una paja con fiebre Es verdad, tío No nos ha respondido aún Yo no ¿Y vosotros? Yo no Pero quiero que alguien No, no, esper Esperamos a alguien que sea un expertizer Del tema, ¿sabes? Si no Nos infunda Sus conocimientos de pajas Con fiebre Eso tiene que ser vastísimo, eh Ay, qué brutal Hay alguien aquí, eh Yo No, pero un bot Hay un player, tío Está por aquí, eh Ah, me he embarcado Hijo de puta NEO 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 ¿Qué te pasa? NEO NEO Ah, ahora me voy a cambiar a otra En el sótano Ah, otra morena ¿Está abajo del tú? Sí, está abajo ¿Aquí? Una paja con fiebre Vamos por ahí Si te has meneado el ganso con fiebre Es así, ¿no? Menearse el ganso ¿Lo has hecho o no? ¿Pero quién se ha ido? No Una meneadita de... El Iván Ha hecho una bomba de humo como una casa El hijo de puta Escapada hecha ahí, eh Es algo que jugamos todo No, ya terminará Terminará Ahora te vas a alegrar cuando salgas Coge la tarjeta de Dani Coge la tarjeta de Dani Y revive, ¿no? Bueno, si llegas Bueno, bueno, bueno Si hay que hay uno No me dispares No me dispares ¡Huye! Ahora, ahora te vas a poner contento con la camiseta que tiene puesta en los moroches Aquí No, bueno ¿Vamos? Ahora, ahora, vamos a ver cuando sale Está detrás de la piedra ¿Vamos? ¿Vamos? Vamo ¿Vamos? ¿Tú te has hecho alguna gachuela con fiebre? Eso, gachola... Gachola es... Eso, de menearse el ganso Antojarte una... Una buena... Una buena removida debajo, ¿sabes? Allí en Argentina O machaca y la rata con fiebre Se antojan fuerte ahí Ahí se antojan con todo Para esas cosas yo tengo a mi pareja Con equipación de pañita Ya, pero bueno, con fiebre ¿O te la han hecho con fiebre? ¿Te han hecho una bartola con fiebre? Puede ser Eso sudando, ¿sabes? A 40 de fiebre Una estirada del ganso de esas que duelen, ¿sabes? A la mierda De esas que te golpea más en los huevos Que en las bollas, ¿eh? Ahí, perdón Ahí O esta, Dori Hostia La de pañita estaba guapa Ah, full moreno Vete, poned el más blanco que podáis No lo antojen, perros A ver ¿Dónde está esta? ¿Es el más blanco que hay esto? El más blanco que tengamos El más blanco No, la más fea 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 es el pollo, ¿no, tío? Mira, mira qué ojos vico se le pone Mira, mira qué ojos vico Mira, está la más fea, tío Que es más fea que pegarle a un padre, tío ¿Dónde carajo está el libro? Mira, mira qué felices Joder Está fea de cojones Mira, mira, mira el colo Vale, va acá, va Va, va acá, va ¿Dónde está el libro de esta...? Ah, voy a ir con, mira, con esto ¿Dónde vas? Que está el libro de esta... No, está, está bueno, está bueno No tiene que ser más fea aún No, 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 no Va acá, va acá, va acá, va acá, va acá, va acá Es que la del pollo es demasiado fea, tío No se puede superar eso, tío El diseñador era becario, tío Cuando necesito hacer algo No encuentro nunca Sí, contate aquí Ah, acá está Ven acá Esa está todo guapa, tío Ah, ¿cuál dijiste? ¿La del pollo, dijiste? La del pollo mismo Es más fea la del pollo La más fea, una fea Está por aquí Una fea de cojones, ¿sabes? Esa es que me dé asco verte, tío Que no me dé ganas de salvarte Está guapa, tío Está guapísima Está guapa, tío Una que sea fea, tío, que me dé asco verla, tío A ver... Vamos a cambiarle la cara Para denunciarte, ¿sabes? Para denunciar y para denunciar al diseñador La que te aparece por la tele Por la tele, ¿eh? Y esta es tu guapa, esa, ¿eh? A ver, y tengo... No, salchicho, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esta Esta casi mucho no la tienen Oh, me puedo poner su pareja Hostia, también es fea de cojones, ¿eh? Muñeco de mierda ese Mira, 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 el monigote El otro monigote La madre que lo parió No, igual, ese no es, Dani Vaya, vaya cardo, tío Tiene que tener, sí o sí, tiene que tener cascanueces Es más feo que pegarle a un padre Yo el cascanueces creo que no lo tengo O si no, o si no, nos ponemos la arañita No, mira, me voy a poner la mía Y os van a dar por culo Más fea que esta no creo que una araña, ¿eh? Es difícil Voy a poner... Y vamos a... Yo pongo la mía, ponte al hoy, tío Ponte el kit completo de aloyenitro Que está tremendo No quiero Vale, pues no Pongo este Esta no la tienes, ¿eh? Sí, esa sí la tengo Mierda ¿Sabes la que no tienes? La partida de por las seis pa'lante o así O las seis pa'lante Ahí están Ay, qué feas son ¿Amo qué? Vamos a usar... ¿Amo qué? Amo, 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 amo Me pongo La de antes, tío Que no me la ha puesto al final Esa es Pero tengo que ver lo que viene siendo Lo en trabajo Tócate algo, Nitro Tío, a mí no creo que es donde tiene el cerebro, tío Hombre Donde lo tienes tú también Ya, pero... No sabía que me asemejaba tanto a la banana esa No era tu skin Yo cuando la compré Ponía Dani, Dani, skin, ¿eh? Sí, con el código Dani, Dani Sí, sí La podías comprar Con el código Dani, Dani Este se llega gratis Te hacían una oferta Le llegarán pa' vos a Dani Y a vos te llegará una skin de bosta Y te llegan miles de skin Si nunca... Si nunca te hacen una skin Tiene que ser un cuadrado Un plan, un cubito Con patas, tío Y dos ojones ahí grandes Y una cara de... De bujarra que le flipas, tío ¿Sabes? Si yo tuviera una skin Al igual no molaría Yo la usaría Un cubo Un cubo Que es un hielo, ¿sabes? Ah, un hielo Sí, un hielo así Un cubo Una piedra de enfriado Sí, sí A mí Un hielo Saltamos ya Me quedaría perfecta Una rata peluda, ¿sabes? Pero bien antojada ¿Sabes? Que los pantalones los lleve ahí Con un buen mástil puesto, ¿sabes? Yo creo que... Y que tenga fiebre ¿Sabes la rata esta? Como a mí me llaman El chino farmer y el ratilla Porque yo siempre Termino robándole... Un chino 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 El pico es un bol lleno de ratas, ¿no? Comiendo El problema Aunque no lo crea Yo cuando juego Siempre voy a ruina Y cuando intentan ¿Cómo se llama este? ¿Sabes? Ya consiguen Lo que es Sí, cuando van en Scrapeado todo MP5 Todo eso Y yo Me escondo Bien chito Por ahí Y a gumiar Y a gumiar Y a gumiar Y a gumiar Pero no se lo quiere ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Muy bien Pero es que no te puedo matar Tío Putos marcianos de mierda Tío Que hacen ruidos de mierda Sí, tío Sí, tío Tienen arcadas, tío Uy, disparos, ¿eh? Sí, tío No se lo han de Que me está mandando Tío Me está agotando Acá, aquí puede ayudar Están dentro de dejo un mini ahí ah que me persigue un bicho también dejo una en seto y hasta se me ha metido un puto en la cara toma ahhh que me muero oh shit un puto dani tío me asustaste nitro te falta vida no? si tío, lo he dicho que la vida tío me deja el botiquín osea el codo no eh, te he visto que tenía otro ¿por qué no me deja echarme lo? no se puede hacer eso ahora no se puede hacer eso ahora si quieres te enseño tienes que usar la E que estoy cuidado eh que no, que no no se puede hacer eso ahora ¿por qué? ahora no se lo he dicho yo alguna vez se subía aquí arriba tengo botminis El fornite sigue haciendo esta cosa Te doy Hola Bueno vamos al... Vamos al lío Gracias nene Ahora me estoy metiendo esto por el culo Me está gustando Oh si 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 Dale 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 fuerte Vamos al centro Vamos a la caja esa misteriosa Es a lo que voy Hay otra gripe No pero parate la emoción Parate Me hace gracia eso de los perretes El perro gamer No Pero parate la emoción Voy 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 Tengo un escudo Tengo un escudo Ha habido una buena rotacion Ahí eh Toma neo Toma neo Toma neo Mira neo Le bot dete yo Ah ah no Funci headphone con el tank No ¡Escúpeme! ¡Ah! Me he quedado sin... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Gonorrea malparío! ¡Hijo de tu concha madre! ¡Vámonos! ¡No! ¡Que le puedo coger una arma! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Vámonos! ¡Que grito más de mano ni el nitro! ¡Que lo hacen porcuda, tío! ¡Vámonos! Acabo de escuchar el disparo por acá, ¿eh? Pues nada, vengo a pie Acá, acá, mirá Ahí, mirá Yo al punto, loco Estoy viniendo caminando ahí Me paseo ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, peleón? Te arrepiento, ¿eh? No, me mataron porque no tengo cuenta No, me mataron porque no tengo cuenta Bueno, ahí, eh... Allí quitan otro, allí quitan otro ¡Tía! Te vienen un coche a atropellarte ¡Tía, vengo yo al rescate! ¡Ah, hay lobos y sin armas! ¡Qué guay! Y voy sin almas Ya verás, qué guay ¡Mátalo, vué! ¡Mátalo! 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 Ah, me aparece otra gata por detrás, ¿no? En serio. Apareció el puto Willyrex que esté por la espalda, ¿eh? No, no por claro. ¿Cómo? La de Lara Croft se me pone adelante cuando estaba disparando. Bueno, perras. Esta la ganamos, ¿eh? Sí. La ganamos, que si no... Me pongo nervioso. La virgen de verdad. Ha dicho Pedrero o alguno de estos. Yo soy el Madrigal y le digo al PSG que mañana a las 12 de la noche, si no contestan, acaba la oferta. Yo lo haría. ¿Por qué me cuelgas? ¿Dónde que vas, tío? Saco de mierda, tío. Un montón de pus. Maldito de fecio de pus. ¿Veis cómo van las naves? Vamos aquí. Sí, sí, no sé quién ha sido el mismo grado, pero me ha gustado su viaje Pero tenéis que meter Tenéis que meter el de este en el punk Vamos aquí, pero yo voy a caer aquí, ¿vale? Pero tenéis que meter la de esa Por el círculo del de ese, si no, no ganamos la partida ¿Sabes? Bueno, la voy a meter el pelo de cabeza, ¿eh? Pero voy a caer justo encima ¡Hem picado! La virgen Que es un sinvergüenza, ¿eh? Hijo puta, dame un arma, dame un arma ¡Dame un arma! ¿Hay algún enemigo, no, no? No parece Vale, sí, uno Bah, se fue para abajo Se fue a la verga, ¿no? ¿Bajamos? ¿Bajamos por gente o qué? Sí Es la abduzcan time Sí Me toca Qué raro, ¿qué? Qué pesado Es mi turno El tío le gusta más el abduzcan que jugar, ¿sabes? El Fortnite es relativo La partida da igual Abduzeme a mí ¡A mí, a mí! ¡A mí! ¡Abduzcan, a mí! A ver si me he escapado ahí Otra Me está cogiendo Tengo un montón acá, ¿eh? ¿Cómo me ha matado, tío? Tengo un montón ¡Ah, tengo tres acá, golpe! ¡No! He intentado salvar y no he podido ¿Y la carreta de abullo, qué es? ¿Cabuco? ¡Buah, es verdad, tío! ¿Te acogió a ti también? Sí No puedo salir de aquí la nava En plan abandonar la nava Joder, tío Puta mierda de Abduzkan Si me suicido O sea, fuera de zona O sea, fuera de zona me estoy fuera del mapa No soy ni un chulo Si me suicida muere O sea, no, perdón, no muere Salgo otra vez Si ¿Ves? Me tiro abajo Salgo otra vez Tío, pero es que es esto, tío Tío, voy a ver Me estoy muriendo de ver a mí Ya he sacado un dos que han ido Si, pero hasta andas a esa toma Pum, encima te empujan Es que eso, esto yo nunca lo voy a entender Lo de la, una de folla esta Nunca lo voy a entender Es una maravilla, tío Es muy útil O sea, te he hecho todo aquí, eh Vaya mierda, en coche Lo he visto más rápido, eh Pedazo de loot que he pillado Sí, pero Tampoco para lo que hay Pedazo de loot No me ha dejado Mejor loot de mi vida, eh ¿Dónde vamos? Voy a hacer lo del escáner ahí Venga va Así hago algo de provecho Hola, escáner Ya está Sí, he hecho una misión ¿Qué es esta mierda? Quiero uno No llevo ¿Tienes escudos, no, Iván? Sí ¿Dónde está? Aquí, aquí abajo Si quieres te doy, eh, minis No, yo tengo ¿Cómo es posible que tengas sueño, tío? No, tío, lo que tiene, tío A tu edad Tienes que dormir tus horas ¿Cuántas? ¿Más? Unas 243 mínimo Está bien Al día, eh ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ah! Joder, qué espectáculo ¿Sí, no? ¡Ah, qué brutal! ¡Uh! Ahora sí ¡Uh! ¡Wii! Vamos a... A la zona Tomarse un poquito Voy para la zona ¡Piii! 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 No toqué ni madera ni nada Sí, a ver ¿Qué va? Sí, sí, sí Con 17 de cifo Igual Nos van a reventar O sea Nosotros vamos con el culo dilatado Por el campo voy No hay ninguna misión por aquí que podamos hacer Fíralo No lo sé, a ver Yo... Yo no tengo Por aquí Por aquí Bueno, tengo la de recoge tres dispositivos alienígenas No había cañas aquí Pues recojámoslos ¿Dónde están? Yo no Me sale que es... Aquí hay un tieso tocando... Que se te da... Que se me ha ido ahora la misión No sé, a ver aquí, ven aquí Que te cura este ¿Dónde? Ven a hacer aquí unas hamburguesitas ¿Estás haciendo ahí? ¿Toma ahí? Hamburguesas, tío Venga Me ha rayado Iván, si para de hacer el jeto te lo cura Ya Me cura el time Dame 10 más Venga Me molaba, me molaba el... El baile Venga, venga Cúrame Tengo el perro aquí rayado, eh ¿Qué ves? Es que mira Dale el jeto y lo quita Dale el jeto y lo quita Y hazlo otra vez Hasta que te... Tiritos Dale, dale el jeto y te va Y ya te curas uno Te da tan menos Te haces media hora Hay tiritos Sí, ahí Ujú... Vamos por ahí Es toda la mierda, eh Es todo complicado Es todo complicado usar ese arma, en verdad, eh Joder, ya ves Parece que le va a dar ahí, no, eh Yo creo que si no estás a medio metro No haces nada, eh Con eso No, sí hace Haces el de daño a tomar por culo Eso es la polla A mí me flipa si tiene daño Si lo sigue Eso es genial ¿Qué tienes ahí? Eso es una... Buen punte, tío Claro Porque no tenemos... Allí Allí hay gente ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están mis víctimas? ¿Dónde están mis víctimas? ¿Dónde nos víctimas? Por ahí, ¿no? Vamos a saco Que me estáis de perezo, güey ¿Dónde está durmiendo la ninaza? Sí No te duermas Ahora terminamos Voy a ir y le meto un headshot Cada uno y ya está, tío Venga, venga, venga Mira cómo corren la rata asquerosa ¡Rota, vaya! ¡Rota, vaya! ¡Rota, vaya! ¡Rota! ¡Muy bueno, pesado! ¿Lo has violado? Sí ¿Lo has metido por detrás? Violación ¡Uhh! Mi arma Vamos a zonas No estábamos en zonas, pero cuantos peces caminamos Te caminamos el otro Nitro, ese no saca nada ¿Ese? Mata a un gallino Tengo que matar a uno Tengo que matar a un gallino Que bueno, amigo Pensaba que estaba más bajo Saca creo que 14-15 y el otro saca 17-18 Me gusta más este Mata a un gallino si lo veba Nitro, dame balas de fusil De fusil o de 100 o 100, eh Tampoco te flipes Hay gente Ven aquí, ven aquí Ojo Ojo Vamos a la caza de un gallino Sí, va por allá A ver si entra ahí alguno Es que no sé si el tipo lo encuentra Ojo, ¿el tipo lo está matando a alguien o está...? ¿Qué hace? Ya, eso lo estoy mirando O se ha vuelto loco Está mordiendo madera, ¿no? Se está rascando la barbilla Hay alguien aquí, hay alguien aquí donde estoy, eh Que se le pica Sí Puede ¿63 le tiraba? Bueno, sí Sí, sí Está construyendo aquí Que baje Ahí bajo A ver si bajó Baja, pero va Marcalo, marcalo, marcalo No sé, es verdad Está curando ¡Cáete! Ahí bajó, ahí bajó Me bajó, me bajó Me bajó Claro Está en la mierda, eh No, no, no la zona No, no, no la zona ¿Bien ha ganado toda? No le he parado ¿Bien? ¿Bien? ¿Otro, otro tiro? Muy bien Otro ¡Te moriste! Ay, qué brutal Como lo he deleteado, eh De puesto No, no Tiene el compacto ¡Pero no el compacto! ¡Aaah! ¡La vida! Ah, que tengo un trampolín Y ahora lo dice Va a estar lento, ¿no? Sí, tío Perdón, perdón Y va a contra Y va a favor de la corriente Y va a estar lento Así que el árbol se tira y se mata ¿No te va? ¿A que tiene otro? Madre mía Nitro, ¿te va el juego mejor así? Con el rendimiento Sí, algo mejor, sí Pensaba que íbamos allá por los tíos Y ahí vienen ellos Sí, míralo Ahí está Aquí hay Aquí hay gente que está allí Ahí me está quedando alguien encima, creo Creo que van a revivir, ¿eh? Sí, os revivo Vamos por ella, vamos por ella Vamos por aquí Van a revivir, seguro No sé, voy a tocar los huevos por ahí Sí, sí, está ahí, está ahí Dale, dale, dale No Joder, puta A ver Pa Están dos peleándose No Se ha notado un montón, tío. ¡No tengo más! ¡Qué bien! Es que de cerca, tío, aún me cuesta. Va mejor, pero de cerca. Bueno, hemos ganado, tío. Está bien, tío. Bonita victoria. Qué largo, que estoy reventado. Ahora igual no me duro más a las 3 de la mañana porque me pongo a la tele, pero... Estoy reventado, tío. Vale. Estoy reventado de hacer... Va hasta el gallino. Ah, no, que este no es el gallino. Hay un gallino ahí. Un gallino, hijo de puta. Putos gallinos, cómo se escondían. Qué tardazo. Ahí, ahí, el gallino. Me voy a traer. Men... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Mi arma, eh! ¡Mi arma! ¡Una de mis armas favoritas, eh! ¡Tiene gente, eh! ¡Toma! ¡Neos! ¡Te regalo un Pedrolo! ¡Para ti! ¡Para ti! Perdón, perdón ¡Está arriba en el árbol, eh! ¡Están detrás! ¡Están detrás, eh! ¡Están detrás, eh! ¡Están detrás, eh! ¡Ay, que se quema y me muero! ¡Ah, me están atacando! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Ah, míralo! ¡Yo necesito vida, tío! ¡Tiene el sniper! ¡Yo no tengo, eh! ¡26! ¡Te comió el 100! ¡Ahí uno al arbusto! ¡Cuidado! ¡Me necesito ayuda aquí, chico! ¡29! Hay uno aquí detrás medio muerto, eh! ¡Ah! ¡Me ha editado en la cara, eh! ¡Casi me voy! ¡Helpme! ¡Helpme, que me remata! ¡No tengo bala! ¡Cero bala! ¡Adiós! ¡Lo mata Pico! ¡Mátalo, mátalo! ¡Venga! ¡Me voy a matar Pico! ¡Me he muerto! ¡Lo tienes encima! ¡Lo tienes ahí, eh! ¡Me da igual! ¡Si no tengo nada! ¿Veis? ¡No viene! ¡No! ¡Estamos muertísimos! ¡Lo tienes justo encima, eh! ¡Me mate! ¡Si no tengo nada! ¡No! ¡No! ¡Me salte! ¡Le pego 200! ¡Me salto justo! ¡No! ¡Me salto justo! ¡Qué coño! ¡Te has deleteado en 0 coma, eh! Pues ya está, chico ¡Acabo! ¡Salté! ¡Le he dado sala, eh! ¡Me pego una cabeza! Y... ¡Me pega primero el ojo! ¡Joder! ¡Sí, sí! ¡Yo te voy a ir a esa la media aquí! ¡Te cansadito! ¡Te la metió doble! ¡Ah! Ya está cansadito, eh! ¡La doce y media, perro! ¡Está bien pa' tu edad! ¡Está bien pa' tu edad, tío! ¡Ay! ¡Es hora de que te antojes un poco ahí en la camita! ¡Una pajilla con fiebre y ya está! ¡Ah! ¡Si se le ponerme la vacuna me hubiera dado fiebre! ¡Me hubiera machacado la rata! ¡Vas tú, eh! ¡Sí, para! ¡Hasta que chilles, eh! ¡Que salgan en polla, ¿sabes? ¡Para ir urgencia! ¡Vamos, vamos a ponernos! ¡Que te quede peor la mano que cuando levantas cien kilos de peso en el kill! Pues bueno, chicos. Mañana, si yo quiero, jugamos otro ratito más. Yo por mi parte me voy, vosotros. Si queréis seguir... Yo me voy también. ¡Para chacarte una rata! Dale, déjame a jugar un competitivo. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Que vaya bien! Buenas noches. Adiós. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Chicos, me voy. Estoy reventado. Corto el tío. Eh... Ya está. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Ha sido un directo improvisadito ahora. Está perfecto. Y ya está. Y si Dios quiere, mañana más y mejor. ¡Que descansemos mucho, 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 mucho!